Con el patrocinio de Oral Medical, no deje su salud oral en fuera de lugar. Oral Medical, medicina oral y preventiva, en Cali. El dúo del control con todo el ritmo al oído de Sebastián. Media vuelta, dale la vuelta entera, esto es para que lo baile toda la gente que está en mi tierra. Y dale más volumen a la pista, DJ que saca leña por ley, va a sacar candela. Vela, vela, rompiendo suela, cómo se mueve, cómo modela. Eso es así en Cali. El dúo del control, bienvenidos a Arrow y Chayni aquí a la estatua de Sebastián de los Cali. Muchas gracias, contento porque es la ciudad de nosotros. Pocas entrevistas hemos dado aquí en la ciudad, entonces qué más que tenemos, vea. Aquí nos tienen. Tenemos la mejor panorámica, además que es la que, como ustedes dicen, es la que es la ciudad de ustedes, la ciudad donde han crecido, donde han forjado su proyecto. Eso es así, bueno, qué más que aquí en la estatua de Sebastián de Velarcaza. Hace tiempo no venía por acá y está muy bonita esta zona, gracias a Dios, pues, con mi familia. Cada vez que tenemos un paseo, pues, quisiera invitarlos acá porque llegan de otro lado y esta parte de acá. La foto, esta es la foto. Eso va para Instagram. Ahí está el bulevar y en el piso rey. Eso es así. Bueno, ¿en qué estamos con el dúo? ¿Qué punto de la carrera va? Bueno, estamos haciendo ahora una promoción de la canción La Vuelta, que la grabamos junto a David Marulanda. Es un ex participante de La Voz Colombia, está en el grupo de Montaner. También es caleño, está radicado en Bogotá. Entonces, la canción viene con ritmos más electros, electrolatino. Viene con un poco de música tendencia del Brasil, un poco de dancehall. Y el toque especial de Arrow y Chain, el dúo El Control. ¿Cuántos llevamos con el dúo? El dúo se conoce, bueno, éramos un grupo de amigos anteriormente con otros grupos anteriores cuando empezamos este tema de la música. Arrow trabaja por su parte, por su barrio, yo por mi barrio. ¿De qué barrio son ustedes? Bueno, él es de... De Lárez de Confenalco. De Lárez de Confenalco y yo soy de Villa del Prado. Entonces, creábamos amistad con todos los grupos de Cali y bueno, ahí nos conocimos primeramente. Luego, seguimos trabajando por parte de nosotros solos. Cuando un momento llegó la idea de Ronnie Guaz, un productor musical, y nos lleva a Andevi Music. Este productor, llegamos a Andevi Music, que es el productor ahorita de nuestra música, de nuestra carrera. Y llegamos ahí buscando un enfoque de un dúo, de un complemento de la voz de Chain y el rapeo de Arrow. Pues todavía no nos conocíamos como tal cantando juntos, si era por su lado, yo por mi lado. Y bueno, llegamos a esta compañía y ahí nos unen. Pero son urbanos románticos, no son urbanos tan fuertes, tan de protesta, ni de la revolución social. Eso depende a qué nos queramos enfocar, porque nosotros tenemos canciones que hablan del amor, de decirle a la chica, por favor, vuelve conmigo, que te necesito. Pero también tenemos para bailar en la disco. Son urbanos con carreta, sin carreta, pero sí con melodía. Es así, no es una carreta social, sino que... Bueno, ¿y para dónde va la carrera de ustedes? Bueno, para arriba, como dice, donde Dios nos lleve siempre, ¿sí me entiendes? Entonces, queremos llegarle a todo tipo de país, de públicos. Manejamos siempre música para todo, todo en general, internacional. Entonces, queremos con nuestra carrera llegarle a gente que, por lo menos idiomas que no se manejan con la música, por lo menos un Japón o Australia que no conocen el idioma de nosotros, o lo conocen pero no lo hablan. Y queremos llegar con ese tipo de música a todas esas partes. Tocando ese tema, a nosotros nos escribieron de Sony Music Alemania. Alemania, que ahora no se habla español y nos escribieron pidiéndonos que enviáramos el demo de nosotros. Ustedes tienen ese secreto y vale la pena aquí, primero que todo, darle las gracias porque nos acompañaron en un especial llamado Cali Necesita Más Violina y Menos Balas. Ya no vuelvas, todo tiene su final, ya no vuelvas, contigo ya no quieres estar, ya no vuelvas, todo tiene su final. Ustedes que están en el mundo también de esa Cali, de la calle en Cali, ¿cómo ven todo esto? ¿Y cómo ven que la música nos va a servir para sacar muchachos de la violencia? Bueno, mira, yo primero te doy que yo soy un ejemplo, porque yo crecí en el distrito de Agua Blanca, yo he vivido hace años en Puertas del Sol, todo empieza desde la casa, todo empieza desde lo que te inculcan tus padres y ahí tenés unas bases firmes, pues el edificio va a sostener mejor, así empecé yo. A mí me enseñaron a ser honrado, a trabajar, juicioso y así soy ahora. Pero bueno, y a los jóvenes les digo, hay que creer en los sueños, hay que buscar las oportunidades, las oportunidades están en todo lado, hay que buscarlas, no es que te quedas en tu casa esperando a ver si te van a llamar, a decirte, ve, ¿quieres hacer esto, quieres hacer lo otro? No, hay que buscar las oportunidades, hay que estudiar, hay que educarnos, hay que prepararnos. Entonces así empecé yo, tengo 26 años, todo lo que me falta, pero ahí vamos y vengo desde abajo también. ¿Y en el caso suyo el mensaje para los muchachos? Bueno, enfocarlos a que miren más allá de lo que están haciendo en estos momentos, que se inclinen por el arte, el arte es algo muy bonito, el fútbol, la música, el estudio, todas esas cosas. La lectura. La lectura, todo, todo, todo lo que tenga que ver con arte, con estudio, o sea, con todas esas cosas, inclinarlos a ellos que se enfoquen en ese sistema y que echen atrás toda la violencia. Lo negativo. Todo lo negativo y que tiren para adelante. Bueno muchachos, ¿con qué nos vamos a despedir? ¿Con qué canción? Con la vuelta. Vamos con la vuelta completa. Para que lo goces a tu manera, quiero ver tu cuerpo linda, morena, quiero verte bajo la luna llena. Estar contigo es fenomenal, como tú ya no hay ningún igual. Me gusta verte, moverte, cal, bailando juntos y no parar. Báilalo, conmigo bailalo, baby dame un beso.